La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a buscar explicaciones por qué Bank Inter absorbe el banco digital Evo, que era de su propiedad, dice oficialmente que es para mejorar la eficiencia y rentabilidad. ¿Qué puede haber detrás de esta operación? ¿Qué significa para el sector financiero que un banco tradicional mediano absorba una filial estrictamente dirigida al público digital? Nos acompaña en Capital Radio uno de los grandes expertos, observadores, analistas y críticos en el sector financiero en Europa, que es el director del sector financiero en el Instituto Empresa en España. Manuel Romera, buenos días profesor, ¿cómo estás? Buenos días Luis Vicente, todo muy bien, ¿y tú? Pues encantado de hablar de esta cuestión porque tenemos ahí algunos interrogantes. ¿Qué puede haber de verdad para que Bank Inter decida absorber Evo Banco? Bueno, es una buena pregunta. Al final yo creo que Evo es un banco que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. Piensa que en el 2022 Evo tuvo unos ingresos de menos de 50 millones de euros. Y este año, el año pasado, el año 2003, tuvo unos ingresos de más de 100 millones de euros. Evidentemente, pasar a doble de ingresos es que el banco está creciendo, ¿no? Y luego a la vez es un banco que es un banco online. Por tanto, tiene unos gastos en la formación digital que son los que de alguna manera están jugando en el ambiente, ¿no? Es decir, las fusiones de vendía bancaria se hacen por dos cosas. Una, porque la digitalización es cada vez más fuerte. Y todos los bancos incluyen en su marketing esa filosofía, ¿no?, que incluyó Santander en su momento. Y de alguna manera, pues, las economías de escala son necesarias. Teniendo en cuenta que la regulación está apretando muchísimo a los bancos hoy en día. Y esa regulación mezclada con gastos de estructura, mezclada con toda la estructura digital. Y además, en un banco que es realmente digital, lo que hace es integrarlo. Creo que en esta ocasión no es por una sinergia de reducción de empleo. Aunque, evidentemente, sabría que preguntarse a Bank Inter. Bank Inter lo que dice oficialmente es que integra a EvoBanco con el objetivo de mejorar la rentabilidad del banco en su conjunto y también la eficiencia. Y claro, ahí está la pregunta. ¿Esta integración le añade más valor al banco que teniendo la filial digital por separado, viendo que estaba creciendo? Hombre, si consiguen que los gastos de estructura, los de Bank Inter, sean, de alguna manera, los de EvoBank, pues, claramente sí. En los gastos de regulación, claramente también. En la parte digital, claro, depende de cómo tú entiendas el marketing. No sé cuánta identidad cree Bank Inter que tiene Evo en sí mismo. Y no sé ni siquiera, porque eso no ha sido capaz de evaluarlo en todo lo que he leído, pero si la enseña de Evo la van a eliminar o no. Entonces, también depende de cómo sea el planteamiento de Bank Inter. También, siendo prácticos, es un banco que hace cinco años integró en Bank Inter y que el año pasado dio break-even, es decir, dio resultados cero. El año anterior, el 2022, perdió 18 millones de euros. Entonces, hombre, tampoco Bank Inter, me imagino que estaba en una sensación de estar ganando muchísimo y eso nunca su administración, pues, importa, ¿no? Y entonces, al final, lo que quieres es que Evo sea un banco que está creciendo y que funciona bien, pero, de alguna manera, Bank Inter entiende su distintivo como muy fuerte. Bank Inter también quiere, cada vez más, tener una enseña digital y, de alguna manera, esa estructura digital dentro de la propia marca. Y, de alguna manera, me imagino que todo eso está influyendo. Saber qué van a hacer, entre comillas, con el planteamiento de Evo, más allá de la estructura digital que pueda tener y la pegada que tiene, ¿no?, en cuanto a capacidad de desarrollo como banco, pues, no lo sé, porque, al final, eso dependerá también de lo que Bank Inter crea que deba de ser su marca, ¿no? Bueno, se entiende que los más de casi 800.000 clientes que tiene EvoBank se van a integrar en Bank Inter. De hecho, se hace automáticamente y también se confía, supongo, en que permanezcan tanto los clientes como los contratos que tenían con Evo. Veo que un 85% tienen dos o más productos en la entidad. Sí, al final, lo importante es que sacarle rendimiento y rentabilidad a esos clientes. Y, normalmente, Evo es un banco relativamente agresivo, ¿no?, es el típico banco que tiene una sucursal en Madrid y lo único que tiene como estructura típica bancaria y todo lo demás es digital. Y, además, el cliente de Evo es un cliente que lo que quiere es comodidad, estructura, pocos productos y, en el fondo, desarrollo, digo, estructural, lo que es una vida cómoda sin comisiones, ¿no? Y eso, pues, es lo que, de alguna manera, yo creo que Bank Inter también quiere estipular en todo aquello que sea una comisión que el cliente no vea, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está detrás de esa integración, ¿no? Indudablemente, esos clientes, no sé si van a ver a Bank Inter igual que a Evo, que eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? Es decir, hay un mismo planteamiento mental para un cliente que es cliente de Evo con un concepto de no comisiones, de poderse ir a extranjeros, de tener exactamente dos productos. Además, no es un banco de un montón de productos a la carta, sino que es un banco de muy pocos productos, muy bien entendidos por los que te atienden. El que te atiende no necesariamente tiene que ser un humano y, además, hay un formato digital en el ambiente con una app que sea enormemente amigable y una estructura digital amigable. Pues eso es lo que yo creo que es el reto de Bank Inter para que ese banco por el que no ha apostado y que, además, evidentemente, han más que duplicado los ingresos en un año, pues se convierta en una gestión eficiente del desarrollo de su negocio, porque si no, tampoco tenía mucho sentido haber integrado EvoBank hace cinco años en, por lo menos, en su grupo consolidable, ¿no? No en una fusión como la que están planteando ahora. Sí, es cierto que tiene un público bastante joven, bastante iniciado en el mundo del sistema financiero. Si ampliamos la mirada, profesor Romera, ¿esto lanza algún tipo de mensaje en esa batalla no muy visible entre los llamados neobancos, bancos que nacieron por Internet en el mundo fintech y que empezaron a percibirse como una amenaza por la banca tradicional? Ahora pasan los años y vemos estas cosas. ¿Está lanzando algún mensaje en esa batalla no muy bien declarada? Bueno, indudablemente, y además, no solamente en esa batalla comercial que evidentemente existe y que hoy en día, pues la gente ya no siente como antaño el tren a sucursal en la calle Velázquez de Madrid, por decir algo, sea la que da tranquilidad en el fondo al cliente, que en el fondo no se plantea nada, sino que el cliente sigue sin plantear nada, pero a lo mejor confía mucho más en un app cómoda o en simplemente un servicio que sea cómodo y ya la solvencia se da por supuesta. Y luego, además, por supuesto, hoy en día hay competencia, es decir, hoy en día marcas de esas fintech que dices tú, evidentemente tienen una potencia y un desarrollo hoy en día en el mundo entero espectacular. Y además, la gente que los prueba se da cuenta de que el servicio existe, es decir, que hay un servicio cómodo, bastante cercano y bastante bien formulado. Eso no quiere decir que los bancos hoy en día sientan una especial competencia de presente, pero a lo mejor sí que empiezan a evaluar competencia de futuro. E indudablemente, aunque quiera lo que quiera de nuevo banco, es ver cómo se hace eso. Yo por darte una referencia y una alegoría al tema, ¿quién iba a decir a ING? Que ahora mismo iba a tener los millones de clientes que tiene y con un montón de clientes dispuestos. Cuando se publicitaba, Luis Vicente, te acordarás tú, como tu segundo banco. No tu primer banco, sino tu segundo banco, con pocos productos, bien establecidos, con poca comisión, ninguna sorpresa negativa, no tienes que enfrentarte a nadie, todo es cómodo. Y esa comodidad digital es la que hoy en día se está jugando en el terreno del juego. EvoBank, evidentemente, ha demostrado que esa comodidad digital la quieren casi un millón de clientes. Y eso es lo que yo creo que Bank Inter quiere hacer valer también dentro de su propia estructura estratégica. De entrar, meter EvoBanco en Bank Inter es en el fondo decir que Bank Inter va a ser más digital y va a ser un banco más amigable y además, fíjate, hasta lo que quieren es que en el fondo ese EvoBanco, que no tiene un formato en ningún aspecto de banca privada, pues tenga la posibilidad de tener la banca privada de Bank Inter. Y al revés, el cliente de Bank Inter que pueda sentir todavía más online su vida con la entidad financiera cuando hoy en día esos jóvenes que me hablan no van a la sucursal bancaria. Salvo para cosas gordísimas y ya esas cosas gordísimas se empiezan también a cuestionar. Sí, esa interesante idea de que el banco, tu banco, va a tener la cara que tú quieras verle. En definitiva. Manuel Romero, director del sector financiero del Instituto Empresa. Gracias por acompañarnos y buen día, profesor. Buen día a todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.